Que como sobra la vía, si no se tiene el paga Si me hace que esta noche viene muy cerrada Si me hace que esta noche va a ser muy oscura Tú me preguntas por qué será Será porque en tu bolso llevas a la luna Vámonos Me sigue gustando ir contigo a volar Me sigue gustando tus travesuras Que me haga río y moriré en tu mar Que sabes que me fío de tu locura Y me cuelgo de tu voz, de tu risa de la luz Que desprende tu mirada Y yo contigo estoy parado, más el cruce en tu ataúd Y va a tocar y nos invitará Me gusta el sabor que me deja tu cuerpo Me gusta el olor de tus ojos verdes Me gusta enredarme en tu hermoso pelo Me gusta a diario en mis manos tenerte Y colgarme de tu voz, de tu risa de la luz Que desprende tu mirada Que yo contigo estoy parado, más el cruce en tu ataúd Pa' tocar, no sin parar Y va a tocar, no sin parar Y va a tocar, no sin parar Me sigue buscando ir contigo en tu escoba Y ver cómo te sale siempre con la tuya Cuando espaldas voy a soltar tu aroma Pa' que todos coman y el buen rollo fluya Y colgarme de tu voz, de tu risa, de la luz Que desprende tu mirar Que yo contigo estoy pago, hacen cruz en tu ataúd Pa' tocarnos sin parar Se me hace en esta noche y viene muy cerrada Se me hace en esta noche y va a ser muy oscura Tú me preguntas por qué será Será porque en tu barco llevas alas Una burra No te voy a hacer en esta noche y va a ser muy oscura Gracias.